hola qué tal bienvenidos a punto alto y bajo en un vídeo anterior les expliqué cómo tejer este amigurumi de among os y también en vídeos anteriores vimos cómo tejer estos sombreros en este tutorial vamos a tejer este globito vamos a utilizar tijeras marcador de puntos aguja lanera gancho de 2.1 milímetros y estambre en color azul o del color que hayan tejido su personaje de among os este estambre que yo voy a utilizar o este hilo es 100% algodón y su grosor es de 2 milímetros aproximadamente también ocuparemos un poco de relleno para peluches y un poco de alambre para articular si no tienen este alambre para articular pueden utilizar este alambrito que es el que normalmente viene cuando compramos algún pan o tostadas esto viene para cerrar la bolsa podemos utilizarlo en lugar de este pero tendríamos que quitarle toda esta parte blanca y utilizar solamente el alambrito que tiene dentro comenzamos realizando un anillo amargo yo primero realizo el nudo corredizo estiro inserto el gancho aquí en el centro como estambre y lo paso por aquí realizo una cadena y ya tengo mi anillo mágico ahora dentro de este anillo mágico vamos a tejer cuatro puntos bajos aquí voy a realizar el primero inserto aquí como estambre y cierro mi punto bajo vamos a seguir tejiendo así hasta completar los cuatro hago mi punto bajo número 4 cierro el anillo mágico estirando de esta hebra pequeña y voy a colocar el marcador de puntos en el último punto bajo que tejí para saber que aquí va a terminar cada una de las vueltas ahora en la siguiente vuelta haremos un aumento en cada uno de los puntos aquí tenemos el primer punto aquí insertamos el gancho hacemos un punto bajo en este mismo punto otro punto bajo y ya tengo mi aumento que son dos puntos bajos en un mismo punto al terminarlos vamos a seguir continuando haciendo los aumentos en cada uno de los puntos y al terminar toda la vuelta debemos de tener en total ocho puntos bajos finalizamos la vuelta y ahora vamos a tejer tres vueltas completas de puntos bajos una vuelta de puntos bajos es realizar un punto bajo sobre cada punto bajo dejemos toda la vuelta así un punto bajo sobre cada punto terminamos y continuamos haciendo otras dos para completar las tres al terminar las tres vueltas de puntos bajos esta es la forma que va tomando ahora esta hebra que fue donde hicimos el anillo mágico vamos a estirar muy bien para que éste quede bien cerrado al apretar bien vamos a meterla o a esconderla aquí aquí adentro y después de esconder esta hebra vamos a rellenar un poquito terminamos de rellenar y ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer solamente disminuciones la disminución la realizó de la siguiente forma inserto el gancho en el siguiente punto en el primero como estambre y no voy a cerrar este punto voy a hacer lo mismo en el punto que sigue como estambre y ahora los voy a cerrar juntos como estambre y lo voy a pasar por estas tres hebras estas dos son los puntos que acabamos de tomar y esta es la que siempre tenemos aquí en el gancho lo paso por las tres y ya tengo la primera disminución la terminó y vuelvo a hacer otra disminución de la misma forma y así vamos a terminar la vuelta realizando solo disminuciones terminamos las disminuciones y esto ya tiene mejor forma ya que se cerró por completo aquí todavía nos queda un pequeñito espacio en caso de que queramos rellenar más podemos hacerlo de poquito a poquito y empujando con el gancho con la parte de atrás para rellenar un poquito mejor al terminar ahora vamos por la última vuelta que será de puntos bajos un punto bajo sobre cada punto pero tomando únicamente la hebra exterior de cada uno de los puntos aquí está el punto completo está un poco apretado es el punto completo solamente vamos a tomar la hebra que está aquí en la parte de arriba de esta forma esta hebra que está aquí arriba tienen que ser cuatro porque ya solamente nos quedan cuatro puntos una siguiente 2 vamos a terminar esta vuelta de la misma forma 3 y el último terminamos y ahora vamos a cortar este estambre o hilo estiramos aquí y vamos a esconder esta hebra con ayuda de nuestra aguja lanera solamente vamos a insertarla aquí en este mismo punto por la parte de adentro por un lado porque se nos haga más fácil yo lo voy a hacer aquí por fuera la inserto y la saco por otro punto apretamos y voy a hacer lo mismo pero pasándolo hacia otro punto para que no se vaya a aceptar podemos dar las pasadas que consideremos necesarias aquí estiramos y ya podemos cortar al terminar y ya tenemos el globito ya tenemos el globito ahora vamos a utilizar el alambre para articular como les mencioné anteriormente si no tienen de este alambre pueden utilizar este que es el que viene en el pan o las tostadas normalmente le quitamos esta parte blanca y por dentro tiene este alambrito este es el que vamos a utilizar para esto cuando ya tengamos listo el alambrito vamos a doblar aquí la punta y lo vamos a insertar aquí en el globito y al final vamos a cortar lo que nos sobre y lo vamos a ir midiendo poco a poco porque lo vamos a insertar justo aquí en el centro vamos a insertar este alambrito por la parte de arriba y vamos a tratar que quede lo más al centro que podamos aquí por la parte de abajo y este doblez que hicimos aquí al inicio será para que aquí se sostenga y no se vaya a salir aquí igual tenemos que estirar para que apriete un poquito y que casi no se note y esto es lo que vamos a insertar aquí si está muy largo lo podemos cortar e igual doblar un poquito la punta para que esto no quede tan tan largo este pequeño doblez en la parte de abajo nos permitirá que al momento de insertarlo aquí en el centro este no se salga tan fácilmente y quede un poquito más sujeto a nuestro amigurumi al terminar de colocar el globito con un poco de hilo negro vamos a realizar aquí en la parte de abajo un nudito o un pequeño moñito ahora sí ya tenemos todo terminado esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo y me regalen su like no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial